Música Esta es una universidad, se llama Universidad Normal de Jiangsu que ya es de la década del 50 o sea tiene 60 años o sea es de las primeras que se funda después de la independencia de China prácticamente no tienen relación con América Latina esta es la primera relación que entablan si enseñan español allá a unos 60 estudiantes y hemos conversado, bueno además de firmar un convenio marco general hemos conversado sobre tres líneas de trabajo de colaboración por un lado algún estudiante y o docente nuestro del área de informática que vaya a su universidad ellos tienen también una carrera, le llaman ciencias computacionales en segundo lugar ofrecimos la posibilidad de que algún profesor de idioma nuestro de español nuestro concurra allá lo que fue muy bienvenido y me dijeron una cosa sorprendente que ellos no tienen suficientes profesores de mandarín para enviar acá por la especialidad que tienen y en tercer término han desarrollado un departamento de estudios iberoamericanos y bueno quedamos abiertos a un intercambio sobre todo que vaya gente nuestra del programa de estudios latinoamericanos a Jiangsu para avanzar y afianzar nuestras relaciones estoy muy contento y emocionado por estar aquí hacer y firmar convenio de marco entre la Universidad Normal de Jiangsu y la Universidad Nacional Arturo Jaoleche para nosotros es muy importante porque la Universidad Arturo Jaoleche es la primera universidad de la cooperación de nuestra universidad pues creo que en el futuro por la reunión de hoy formamos, promovemos la formación de la educación docente y el intercambio de los alumnos bueno si en realidad cuando uno tiene la oportunidad de conocer otros países se estudia, se investiga sobre América Latina mucho más de lo que uno imaginaba es muy interesante porque de allí ellos forman a sus cuadros políticos que luego van a actuar en las cancillerías que luego van a actuar en los órganos de gobierno que mejor que conocer bien al socio entonces si, estudian distintas características de nuestra cultura de nuestra lengua y de nuestra política China tiene alrededor de 2.500 universidades 1.300 millones de habitantes una economía pujante distintas culturas pero cuando los conoces te das cuenta que no somos tan distintos como parece cierto imaginario que hemos construido es importante creo nuestra función de construir ese imaginario y que nuestra comunidad esté más familiarizada con otras culturas en este caso la China ¡Gracias! 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 ¡Gracias!